Nos encontramos en el departamento de Rawson, precisamente en el centro Conin, y estamos con Mercedes Gómez, con la referente en San Juan, con una buena noticia y esperada. ¿Cómo le va? Buen día, Mercedes. Bueno, le dejo que lo cuente usted a los sanjuaninos. Gracias, muchas gracias por la visita y por la preocupación y el interés de difundir también esta entrega de leche, pero también nuestra actividad Conin, que es la que hacemos silenciosamente, permanentemente para paliar lo que es la desnutrición infantil, que provoca debilidad mental. Entonces eso trae problemas que tiene el secundario ahora, que no pasan o que repiten, y trae delincuencia, trae drogadicción, etc. Ventas de droga, negocios, porque la gente que no tiene capacidades mentales suficientes para salir adelante, busca otros recursos. Bien, bueno, la noticia es que arribó finalmente a San Juan la tan ansiada leche. ¿Cuánto ha llegado? ¿Cómo se está distribuyendo? Sí, han llegado 3.800 kilos. Ya se han distribuido ayer 800 kilos. Esta tarde continuamos. Esta mañana se han repartido unos kilos más en Angaco. Y bueno, ahora vamos a continuar con la entrega a más merenderos de Angaco y a todo el resto de la provincia. O sea, está la bebida, también entregamos ayer, Santa Lucía, Rawson, Las Chimbas. Así que, bueno, vamos a continuar con más merenderos y con más comunidades que lo han solicitado y que hemos armado el listado ya la semana pasada. Bien. O sea que ya está toda la leche entregada virtualmente y ahora lo estamos haciendo físicamente. Bueno, dijo 3.800, porque se hablaba de 800, ustedes han pedido 5.000, está más cerca de su pedido lo que ha llegado. Exacto. Sí, 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 está más cerca del pedido. Así que, bueno, gracias a Dios podemos llegar a ayudar a más gente de San Juan. Lo que pasa es que esto fue muy rápido y se organizó muy rápido. Y bueno, la gente que ya tenía convenios con la provincia firmados y de trabajo juntos y demás, ellos tenían, ya sabían la logística y la pudieron armar sábado y domingo y nosotros no. Así que, bueno, ahora estamos con el Ministerio de San Juan y creo, le voy a proponer al señor Ministro, él quiere que trabajemos juntos, pero bueno, lo haremos a través de algún convenio que firmaremos con el gobierno para futuro. Bueno, en ese sentido ya está distribuida virtualmente, digamos, ¿cuánto va a demorarse si se quiere la distribución de esta mercadería? ¿Y qué departamentos incluye? Porque usted mencionaba donde trabajan ustedes, pero como bien lo menciona, se está trabajando también con algunos merenderos si se quiere que el gobierno le haya propuesto. Sí, 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 exactamente. Nos ha propuesto el gobierno y nos propuso también la Municipalidad de Rawson. Entonces, nos ha brindado contactos y hemos ido ver los merenderos, hemos pedido los listados de esos merenderos y demás, y ya los tenemos todos armados en la computadora. Y son esos que le acabo de decir, Angaco, La Bebida, Chimbas, Rawson, Santa Lucía. Así que, bueno, hoy uno creo que está ahí cerca de Posito o en Posito, o en el límite, pero también estamos llegando a esos lugares. Y la entrega yo creo que si vamos a 800 kilos por día, imagínese que en 4 o 5 días, o sea que póngale que el domingo no entreguemos, entreguemos hasta el sábado y después reiniciemos el lunes, martes, miércoles, esto ya está a más tardar, está todo entregado. Y del miércoles, que sería fecha 17, más o menos, 18. Claro, 19 creo que es. 19, bueno, tienen 40 días, 41 días para el vencimiento de la leche, que es el 30 de julio. Así que la tienen que usar en ese lapso. O sea que estamos más que sobrados, porque la leche se va a consumir seguro. Esta mercadería es la que estaba varada, si se quiere, desde el gobierno nacional, que se hablaba de vencimientos y demás. Claro, claro, que tomó conocimiento la ministra Petovelo y inmediatamente decidió entregarla a CONIN para que la entregue a los más necesitados de todo el país. Y, bueno, fundamentalmente el interés era que lleguen a niños. Así que es nuestra radio de acción. Así que va el 90 y pico de por ciento va a niños y va a algunos adolescentes, por ejemplo, de niños que están internados o comunidades. Un muy pequeño porcentaje que son niños más grandes de 5 años y que son adolescentes. Pero el resto va todo a niños y a merenderos de niños chicos. Bien, lo más importante es que llegue, obviamente, a quienes lo necesitan, pero se ha puesto en tela de juicio también esto de utilizar a CONIN y no, por ejemplo, a los estados provinciales. ¿Cómo trabajan ustedes con eso? Bueno, vemos que en San Juan hay un vínculo, pero en cuanto a las críticas, si se quiere que puedan haber recibido desde CONIN, ¿cómo las han recibido? No, nosotros no nos preocupamos. O sea, usted sale a la calle y alguien estará en desacuerdo con su trabajo y con su opinión. Y dicen, bueno, pero si trabajan, los apoyan, el gobierno no reciben esto. ¿Y usted qué le... cómo cambia su acción? Nada. Y nosotros tampoco. Es decir, nosotros nos da felicidad el trabajo, nos da felicidad la entrega, nos da felicidad ver un niño recuperado. Entonces, lo que digan de eso no importa. ¿Por qué se hizo a través de CONIN? Porque la ministra, cuando asumió, tuvo conocimiento de la acción de CONIN y... Perdón. Sí, sí, no hay problema. Vamos con el celular. Está ahí el teléfono en estos momentos porque obviamente están trabajando. Exactamente. Entonces, la ministra llamó a CONIN y convocó a CONIN para trabajar en conjunto. Entonces, le dio una audiencia al doctor Albino y conocía el trabajo de CONIN. Entonces, bueno, firmaron un convenio para un trabajo conjunto a futuro. Eso fue... apenas la ministra subió, asumió la ministra Petovelo. Entonces, el convenio estaba firmado. Entonces, nosotros recibimos los centros CONIN, alguna ayuda del Ministerio del Desarrollo Humano para nuestra tarea. Claro. Ya dos meses atrás. Sí, sí. Entonces, ahora, al surgir esta situación y ya tener un convenio firmado, la ministra se valió la tarea de CONIN. Claro. Y bueno, entonces por eso fue más rápido. Claro. Bueno, ¿qué pasó? O sea, la ministra lo que quiere es llegar a la población más vulnerable y a los niños. Y eso atiende CONIN, la población más vulnerable, las embarazadas más vulnerables y CONIN. La ministra quería actuar en desnutrición. Como los que más acción tenemos, más historia y más trayectoria en el país de 30 y pico de años de la desnutrición, es CONIN. Entonces, en ese momento, ella firma el convenio para colaborar con CONIN y trabajar en desnutrición. Eso fue el inicio de la gestión de ella. Entonces, el convenio ya estaba firmado. Bien. Se va a entregar una semana esto. ¿Y después? Nosotros le echen nada más. Esto es una colaboración y un aporte que le hemos hecho de nuestra gestión a la ministra. Pero eso es un convenio aparte, las leches. Nosotros seguimos en contacto con el Ministerio de Desarrollo Humano para combatir la desnutrición infantil. ¿Están entregando incluso ahora mercadería? Nosotros, claro. Ustedes están viendo a las madres que están retirando y que salen del taller, que han terminado un taller de educación para madres, que lo damos permanentemente, continuamente, los días jueves. Y las madres son un taller que tiene sobre valores, sobre salud y sobre artes y oficios. Muchas gracias, Mercedes. De nada.